La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York pidió ayer la detención permanente de Iván Reyes, funcionario subordinado a Genaro García Luna, por cobijar a una asociación de cárteles. El mando más importante de la Unidad de Asuntos Sensitivos de la Policía Federal colaboró con una organización criminal hasta ahora poco conocida denominada el Seguimiento 39. De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Seguimiento 39 era una especie de cártel de cárteles que trabajaba con múltiples grupos criminales. Lo anterior, según la acusación presentada ayer por un gran jurado federal en Brooklyn contra Iván Reyes Arzate, el ex mando de la Policía Federal que el próximo lunes iba a ser liberado y deportado a México, tras purgar parcialmente una sentencia de 40 meses de cárcel por filtrar información al cártel de los Beltrán Leiva. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York pidió la detención permanente de Reyes Arzate para evitar su regreso a nuestro país, mientras es procesado por los nuevos cargos que se centran en el periodo de septiembre a noviembre de 2016. Reyes Arzate fue subordinado directo de Genaro García Luna y ambos serán procesados por el mismo juez. El exsecretario de Seguridad Pública finalizó su administración en diciembre de 2012 y Reyes permaneció hasta 2017 en la Unidad de Asuntos Sensitivos de la Policía Federal, donde era el principal contacto de dicha organización con la DEA. Al igual que García Luna fue acusado de proteger a los Beltrán Leiva. Sin embargo, en el nuevo señalamiento se le imputó proteger a una asociación de cárteles. El Seguimiento 39 construyó alianzas con los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, Cártel del Golfo y Los Zetas. Como resultado, el Seguimiento 39 no solo movía grandes cantidades de su propia cocaína y marihuana a los Estados Unidos, sino que líderes de otros cárteles le confiaban el envío de sus drogas. Así lo afirmó el fiscal Michael Robati en una carta a la corte. Detalló que dicho grupo trasladaba cocaína sudamericana de Centroamérica a México utilizando botes, aviones y vehículos comerciales para luego introducirla a Texas y California. El fiscal refirió que múltiples testigos confirman que Reyes Arzate protegió a El Seguimiento 39.